Empresas públicas de jardín, cumpliendo con su misión de limpieza del municipio y conciencia ambiental de la población, implementará ruta de recolección de residuos en una parte de la vereda Verdún, mientras visita establecimientos comerciales para hacer pedagogía sobre la correcta disposición de residuos sólidos. Preste mucha atención a esta nota. Empresas públicas de jardín, EPJ, informa que implementará ruta de recolección de residuos sólidos, reciclables e inservibles en la vereda Verdún hasta el punto de retorno de la buseta urbana. Estas iniciarán el 6 de septiembre con el material reciclable, mientras que para el material inservible se destinarán el 13 y el 27. Así se establece una programación de rutas hasta diciembre con una frecuencia de dos veces al mes para residuos inservibles y una al mes para reciclables. Durante esta semana, las educadoras ambientales estamos visitando la vereda, estamos haciendo visitas domiciliarias casa a casa, donde estamos entregando la información de los días que se van a estar haciendo las recolecciones y de cómo deben de estar separados estos residuos. La empresa recuerda que los residuos deben estar correctamente separados y deben llevarse a la vía principal, únicamente los días programados y antes de las 8 de la mañana. Asimismo, pide evitar trasladar estos residuos a la entrada de Verdún o del embrujo para no generar acumulación de basuras, contaminación y problemas de convivencia. ¿Cómo deben separarse adecuadamente estos residuos? La principal característica para que los residuos sean reciclables es que deben de estar limpios y secos. Entonces, en el reciclaje va todo lo que son botellas de vidrio, botellas de plástico, el cartón, también todos los enlatados. También podemos depositar todo lo que es papel. Lo importante es que siempre deben de estar limpios y secos. Si un material de este está contaminado con pantano, con gasolina, con pintura, pierde sus características de ser aprovechado. Entonces, ya no se podría reciclar, sino que tendría que ir al inservible. También acá podemos depositar las cajas de Tetra Pak, que son las cajas donde normalmente viene la leche o vienen algunos refrescos. En el inservible van todos estos residuos que nosotros no podemos aprovechar de ninguna manera. Residuos sanitarios, todo lo que es papel higiénico, toallas higiénicas, tampones, pañales desechables, pañitos. También va lo que es ropas o telas, textiles, espumas o algodones. También todo lo que son las envolturas de mecatos. Estos plásticos que son como brillantes, que son muy tiesos y muy sonoros, que suenan mucho. En el inservible también podemos depositar un colchón que tengamos para botar, pero este lo debemos desbaratar, empacarlo en estopitas y sacarlo a la ruta. No se debe de sacar entero porque eso ocupa mucho volumen en el vehículo. Entonces, acá no tenemos relleno sanitario. El cobro del servicio de recolección de basura se verá reflejado desde octubre en la factura de electricidad, teniendo en cuenta la categoría residencial o comercial del usuario y su estrato. Este cobro tiene un valor de $24.385, pero el municipio subsidia los estratos 1, 2 y 3, con el 40, el 20 y el 9% respectivamente. Cabe recordar que en zona rural esta factura es trimestral. Si una persona no está de acuerdo con el cobro que realiza la empresa, primero que todo debemos tener en cuenta que todos somos generadores de residuos y que eso se deben de gestionar de la mejor manera. Está prohibido enterrarlos, quemarlos, depositarlos a las fuentes hídricas o hacer una inadecuada disposición. Entonces, esta persona lo que tiene que hacer es traer a la empresa el certificado de la empresa que le está prestando el servicio de recolección de residuos y de esta manera se pueden sacar de la tarifa de aseo de nosotros acá en el municipio de Jardín. Por otro lado, las educadoras ambientales de EPJ estarán visitando los establecimientos comerciales para capacitar a su personal sobre los residuos de un solo uso, tales como contenedores de icopor, pitillos, bolsas, cubiertos, mezcladores y envases desechables, su reducción y adecuada También estaremos visitando algunos establecimientos para hacer capacitación acerca de los RESPEL que son los residuos peligrosos. Estaremos yendo a las droguerías, a las peluquerías, a las barberías, los consultorios médicos, odontológicos y veterinarios. Además de visitar los talleres, allí entonces lo que deseamos es que estos residuos estén gestionados de la mejor manera, como lo son las agujas, las cuchillas, los aceites, las pilas, las baterías. La invitación es a recibir cordialmente la visita de las funcionarias y resolver con ellas cualquier inquietud al respecto, minimizando al máximo los impactos ambientales de nuestras actividades comerciales. ¡Gracias!